hola amigos que tal aquí estamos de llamar con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática en internet y en este caso hay otra noticia en la cual la am radio de x 6600 xt se deja ver a un precio de 392 hasta 649 con 90 euros pues bien ya podemos encontrar en nuestro país numerosa am radio en rx 6600 xt siendo lo más sorprendente de todo que xfx ha sido la poca compañía que se ha cercado al peso recomendado de venta y es que este ensamblador ofrece este modelo a precio de 392 euros mer 308 412 euros kit 308 y 433 euros svft 210 mientras que el asambladores premium como se apide está vendiendo la pulse radio rx 6600 xt por 619 euros o la nitro plus por 649 euros es decir precios disparatados superiores a de muchos modelos de gex force rtx 3060 ti por los precios de xfx la cosa queda bastante clara las xfx radio rx 6600 xt son las mejores gpu relación rendimiento precio que se pueden comprar en el momento de esta relación pero una vez se agoten estos modelos volveremos a las mismas gpu con precios disorbitados y es que para que negarlo incluso 392 euros para jugar a full hd suena a muchísimo dinero para una gpu que deberían de haber costado entre 259 y 299 euros pero las circunstancias actuales son las que hay y si está buscando una gpu por necesidad o aprovecha ofertas como estas o básicamente ya esperas a finales de año que es cuando se espera que se normalicen los precios o esperas a la próxima generación de gps o claro te compras una consola pues nada amigos hasta el que hemos llegado esperando que esta noticia os haya gustado y haya sido vuestro interés un saludo y hasta la próxima